Hola pequeños, yo soy la mamá argentina y tú... ¡Nabila! ¡Nabila la escuincla! ¿Y hoy dónde estamos? ¡En el trabajo! En el trabajo buscamos dulces de Halloween. Vamos a ir a buscar dulces por todo el centro comercial. Así que acompáñenos. Pero antes de no olviden suscribirse, darle... ¡Site! ¡Los queremos! ¡Acompáñenos a tu pequeño escorra! ¿Estás emocionada por buscar dulces, Nabila? ¡Sí! ¡Yujú! ¡Vamos a empezar, empezar y empezar! ¡Uuuh! ¡Apú! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Mira, la carterita llena. Tu primer hug, Halloween. No, Halloween. Ah, perdón, Halloween. Mientras, vamos a ir escuchando el disco del año. Ponla, DJ. Imaginé que podría amarte así. Y sin todavía conocerte. Canta. Cambiaste mis planes, cambiaste mi vida. Oye, la canción de Luz y Papa, ¿te gusta? Primera vez que Navila la escucha. Canta. Es un amor que crece, crece. Canta. Pequeños, eso es todo por el video del día de hoy. Y no olviden suscribirse. Ay. Y darle. Like. Navila le fue súper bien. Mírenle la boca llena, llena, llena de dulces. ¿Cuánto dulce te comiste hoy, Navila? Tantos. Toro se lo comió. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.